Se acerca el evento de los TOTI a FIFA Mobile y esto es lo que deberías hacer. Y si chicos cada vez está más cerca el equipo del año más conocido como el evento de los TOTI y hoy vamos a estar repasando consejos y recomendaciones para llegar de la mejor manera. Pero antes te invito a que me dejes en los comentarios que cartas recuerdas de haber sacado en el evento de los TOTI en las diferentes temporadas de FIFA Mobile. Por ejemplo en esta misma tuvimos el evento de los TOTI y yo recuerdo haber sacado a Hakimi. Y ahora si chicos sin más preámbulo comencemos con el video del día de hoy. Y bueno chicos podríamos comenzar con uno de los consejos que me parece más importante y es el de claramente ahorrar la gran mayoría de monedas posibles para lo que es en este caso el evento de los TOTI. Pero antes te invito a que dejes tu gran me gusta en este momento si aún no lo has dejado y por supuesto no olvides suscribirte y unirte a esta gran familia, Familia 169. La verdad chicos es que el consejo de las monedas me parece que es bastante vital ya que es bastante probable que veamos bajones en el mercado en lo que es el evento de los TOTI. Ha pasado así en muchas temporadas. Pero hay que tener en cuenta algo chicos y es que muchos de ustedes me comentan antes de un evento así muy copado que si tiene que vender su plantilla y la respuesta es que claramente no. Vamos a ir sacando y vamos a ir comprando cartas acorde a lo que tengamos nosotros en nuestra plantilla. Por ejemplo las cartas de la copa del mundo sobre todo las versiones de media 108 son cartas que va a ser complicado de que terminen bajando en el mercado y a su vez son... Por ejemplo las cartas de media 108 son jugadores que siguen en el meta actual del juego y que así salga el evento de los TOTI van a seguir siendo meta así que no tiene mucho sentido terminar vendiendo esas cartas. Es más que nada como para aprovechar los diferentes movimientos que nos vaya a dejar lo que es el evento de los TOTI pero en las posiciones que sí o sí ocupemos en cuanto a nuestra plantilla. Por otro lado chicos también tendríamos por aquí lo que son las diferentes cartas de la copa del mundo en media 108. Algunas se mantienen a precios muy pero que muy estables y otras siguen siendo auténticos regalitos con ese precio mínimo de 22 millones de monedas. Son las únicas cartas así que me parece que sean 100% recomendables donde la inversión sea un tanto alta pero por lo demás en las otras cartas yo sí me esperaría lo que es el evento de los TOTI. También en el tema de las monedas va lo que es nuestra plantilla. De momento no me parece que sea tan recomendable en este caso mejorar los recursos y por supuesto mejorar entrenamientos. En cartas que ustedes piensen cambiar en el evento de los TOTI por ejemplo yo ocupo un extremo derecho lo más probable es que busquemos un extremo derecho en ese evento así que ya no valdría la pena mejorar más el rango de esta carta de saca. Así que no valdría la pena mejorar el rango de esta carta de saca ya que la verdad es que conseguir puntos de intercambio para traspasar los rangos la verdad es que cuestan bastante. Ahora bien chicos si ustedes no tienen muchas monedas la manera más fácil de conseguir monedas actualmente sin duda alguna termina siendo los eventos que tenemos disponibles. Por ejemplo este evento de héroes nacionales es el típico evento de relleno donde las cartas quizás no son tan competitivas pero para sacar millones en este evento la verdad es que no está nada mal y es que por aquí tenemos diferentes apartados donde esto lo ponen para que uno llegue con más monedas al evento de los TOTI lo vimos con el evento de la copa del mundo junto a ese apartado de monedas que sacábamos en la lada ahí se sacaban muchísimos millones que terminaron siendo invertidos en las cartas de media 108 así que aprovechar lo que es el evento de héroes nacionales sobre todo para sacar millones me parece que es lo más adecuado la verdad es que muchas cartas de media 90 se terminan vendiendo a un precio de un millón de monedas algunas por dos millones de monedas y así vamos acumulando también está lo que es el equipo de la semana que hay un apartado donde por aquí podemos sacar monedas este apartado de 100.000 monedistas también me parece rentable y lo mismo pasa con las cartas del equipo de la semana donde no son tan competitivas así que para sacar monedas me parece que es lo más adecuado entrenamiento sigue siendo un apartado para sacar recursos y monedas no muchas pero si se puede conseguir algo y también tendríamos lo que es gira de liga gira de liga donde últimamente sus versiones machetadas se venden a un precio bastante alto recuerdo al trabalenguas del gold que se vendía por más de los 20 millones de monedas por otro lado chicos tendríamos el apartado de las gemas que si ustedes recuerdan en el evento de la copa del mundo se podían sacar bastantes gemas y yo sé que yo no tengo tantas gemas en el momento pero hay muchas personas que cuentan con más de 20.000 gemas más de 40.000 gemas y para eventos como los toti, los tots me parece que si ayudan bastante yo recuerdo en una temporada que saqué una banda de jugadores de la liga premier de los tots en este caso con muchísimas gemas así que ahorrar las gemas también me parece lo más recomendable actualmente se pueden sacar gemas de diferentes apartados pero no tan chetados como fue en la copa del mundo en la copa del mundo en ese apartado de bonificación mínimo sacabas 1500 gemas casi que diarias y bueno chicos hasta aquí llegaría el video espero lo hayan disfrutado no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí espero les sirvan estos consejos que los he aplicado en diferentes temporadas y la verdad es que me han dado mucho resultado y así chicos nos vemos en un próximo video adiós vaquero adiós vaquero adiós vaquero adiós vaquero